... Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cometelo a disfrutar de los buenos ingredientes... ...y sobre todo de todos vosotros que sois los verdaderos protagonistas de este programa... ...en el que hoy vamos a preparar un escalope de calamar... ...con ensaladas de naranja, una receta de esas fáciles, fáciles, fáciles... ...pero que vamos a sorprender a todos nuestros comensales... ...con las ricas verduras que nos vienen desde el Viso del Alcor... ...en la provincia de Sevilla. La comarca de los Alcores, pese a su cercanía a la capital sevillana... ...ha sabido mantener una agricultura tradicional respetuosa... ...con los cultivos y el medio ambiente... ...hoy nos hemos trasladado al Viso del Alcor... ...para conocer una de esas huertas que sabe combinar los frutales con las verduras y hortalizas. Soy José Joaquín de los Santos, miembro de una empresa familiar dedicada a la agricultura ecológica... ...estamos en los Alcores, concretamente en el Viso del Alcor... ...el cultivo ecológico llevamos dedicado toda la vida. Cuenta con cuatro hectáreas de terreno... ...y aunque el cultivo principal es el naranjo... ...han sabido aprovechar los espacios entre los árboles... ...para sembrar hortícolas mediante procesos orgánicos sostenibles. Estamos en la zona de naranjo donde entre medio de las calles... ...sembramos también hortalizas... ...aprovechamos la zona entre medio de los naranjos... ...para evitar que prevalezcan las plantas adventicias... ...las malas hierbas que le llaman... ...y la aprovechamos para sembrar hortalizas... ...siempre el albón orgánico que viene en discremento de animales... ...y después como productos orgánicos de tratamiento los hay... ...aquí no, porque lo que intentamos utilizar... ...es los propios recursos que nos ofrece la naturaleza". Desde esta explotación que durante muchos años... ...ha estado destinada al autoconsumo... ...y a los pequeños canales de comercialización... ...se cultivan todo tipo de verduras y hortalizas de temporada... ...atendiendo siempre a la estacionalidad... ...para obtener siempre los mejores productos. Podríamos decir, podríamos decir... ...que la despensa andaluza es una de las mejores del mundo... ...podríamos, pero no lo decimos... ...decimos que es la mejor del mundo... ...¿has visto qué variedad de verduras, de frutas, de carne, de pescado, de vino... ...lo tenemos todo, y eso en nuestra tierra... ...nosotros vemos ingredientes y empezamos. ...cebolleta, granada, aguacate, naranja... ...huevos, ajos, un poco de ajonjolí... ...calamar, perejil fresco, pan rallado y rúcula. ¡Familia, empezamos con nuestra receta! Mirad, calamares... ...en este caso un calamar grande... ...pero podéis utilizar calamares pequeñitos... ...podéis usar chipirones, calamarcitos... ...un puntillita ya sería muy poquita cosa... ...lo ideal, un calamar tamaño medio... ...nosotros hemos ido y teníamos unos calamares preciosos... ...y hemos dicho, pues danos los grandes... ...que lo vamos a hacer con los grandes... ...y vamos a demostrar que en la cocina... ...no es mejor cocinero el que mejor cocina, se dice... ...sino el que mejor se adapta a lo que tiene... ...porque es verdad, muchas veces dicen... ...oye, qué plato más bueno... ...claro, hombre, con los ingredientes que tienes... ...como no te salga bueno, qué mal cocinero eres... ...pero las abuelas y las abuelas... ...que te cogían un ajito, un pimiento... ...te cogían una puntita de un lomo de cerdo... ...y decía tú, si es conmigo como un rey... ...pues ahí está el buen cocinero... ...el que con lo que tiene es capaz de sacar buenos platos... ...bueno, vámonos... ...secamos manos, preparamos cocina... ...que hoy además voy a hacer un plato... ...que diréis, Enrique, este plato es un escalope... ...como si fuera un filete empanado... ...pues este plato me lo enseñó a mí un buen amigo... ...pero vamos, bueno no, de eso, pero bueno, bueno... ...que se llama Samuel Varela... ...que igual lo conocéis... ...bueno, ya he hablado alguna vez de él... ...es un chiringuito maravilloso que hay en Torre del Mar... ...los hermanos Varela... ...que bien se come allí... ...pues les mando un saludo... ...porque hoy este plato... ...un poquito copiado, un poquito copiado... ...el calamar, ya la guarnición es cosa mía... ...vámonos, mirad, lo primero que vamos a hacer... ...capotazo dado... ...vamos a lavar el calamar o limpiarlo... ...entonces, si lo limpiamos aquí... ...sabéis lo que puede pasar, que pum, nos salpique... ...entonces, nos vamos a ir a la pila... ...¿qué te parece, Amador? ...por si salpica, nos curamos en salud... ...y calamar, te voy a pedir un favor... ...si echas tinta, pa'l lado de Amador... ...pa'l lado de Amador, no pa' mi lado... ...quitamos un poquito aquí de jabón... ...pero bueno, como no lo voy a poner ahí... ...vámonos, esto, un cuenquito por aquí... ...venga, mirad... ...cogemos, uno... ...la boca, aquí tiene mi amiga la boca... ...le quitamos la boca... ...esta boca, si veis, tiene forma de pico... ...el calamar lo usa... ...es un pico que... ...sí, sí, voy a intentar que lo vea... ...a ver si se ve... ...lo veis, ahí... ...tiene como un piquito de un loro... ...¿se ve? ...así, mira, para que se vea desde arriba... ...es como un piquito de un loro... ...el dedo de detrás, para hacer contraste... ...14 días más tarde... ...encontraron... ...una expedición de la NASA... ...año 2020... ...no, 2000, no... ...3014, han encontrado un cocinero... ...ya, ¿puedo seguir? ...con el piquito de loro... ...venga, vámonos... ...pues quitamos la boca, que es el pico... ...vamos a... ...o bien presionando con los dedos... ...podéis presionar... ...y si os cuesta mucho trabajo, cortáis... ...yo suelo presionar con los dedos... ...y quito lo que son los tentáculos... ...que son 10... ...¿veis? ...y tiene dos más largos... ...que son como las ventositas... ...8 cortos y dos largos... ...y después vamos a quitar... ...aquí viene lo bueno... ...vamos a quitar... ...el interior, con cuidado... ...sacamos el interior muchas veces... ...estamos limpiando calamares... ...y en el interior nos sale un pescadito chiquitito... ...que trae premio, mira, mira, mira... ...mira... ...este trae más premio todavía... ...entonces, ahora le vamos a quitar la tela... ...la telilla esta que la envuelve... ...vamos tirando... ...vamos tirando... ...el tentáculo lo aprovecho, ¿eh?... ...el tentáculo lo vamos a aprovechar... ...esto aquí en el cuenco... ...quitamos estas aletas... ...quito aletas, pero las aprovecho también... ...quito aletas... ...quitamos la telilla de las aletas... ...esto es paciencia... ...en la cocina, ya sabéis... ...frase dicha mil veces en este programa... ...y que mil veces más la diré... ...porque una frase a tener muy en cuenta... ...nunca se pierde tiempo... ...siempre se invierte... ...cuando uno está liando croquetas con paciencia... ...dice... ...y liando estas croquetas... ...verdad, ¿para qué? ¿para qué? ...pues para qué... ...para la cara de satisfacción... ...que ponen tus seres queridos... ...cuando se comen esa croqueta... ...con la bechamel cremosa... ...que es un lujo... ...huesito, el equivalente al hueso... ...son invertebrados de todas maneras... ...ya sabéis que... ...los moluscos... ...se dividen en... ...bivalvos, univalvos... ...y gasterópodos... ...o cefalópodos, mejor dicho... ...y entonces, ¿cuál es la diferencia? ...pues mirad... ...están los univalvos... ...significa que tienen una concha... ...una concha por ejemplo... ...pues que tiene una concha... ...las caracolas... ...tienen una concha... ...dos conchas, bivalvos... ...los mejillones... ...las almejas... ...las conchas finas de Málaga... ...seguimos, Madón... ...seguimos que me da algo... ...las conchas finas de Málaga... ...que tienen dos conchas... ...y después están... ...los cefalópodos... ...que son los que no tienen concha... ...como el pulpo, el calamar... ...la pota, la sepia... ...en una mesa no puede faltar... ...en una mesa, ya os digo yo... ...que no puede faltar... ...un buen producto como este calamar... ...un buen producto como las buenas verduras... ...y estamos ya ahí... ...en puertas de fin de año... ...esa mesa no puede faltar... ...uno de los pilares básicos... ...de nuestra gastronomía... ...que son... ...los embutidos... ...las chacinas... ...que sabemos mucho... ...y muy buenas chacinas... ...tenemos en Andorcia... ...de hecho... ...os voy a enseñar algo... ...venid... ...y ahora... ...un mensaje que seguro... ...hará las delicias de todos... ...porque ya tienes la solución ideal... ...para esos días... ...en los que tienes invitados en casa... ...y quieres poner algo especial... ...en la mesa... ...bueno... ...o simplemente quieres darte un capricho... ...con los tuyos... ...para todos esos momentos... ...Ibéricos... ...Cobac... ...te presenta... ...sus delicias artesanas... ...una selección de ibéricos de bellota... ...elaborados con la receta tradicional... ...recuperando ese sabor de siempre... ...que hace auténtica cada degustación... ...sobrasada, salchichón, morcón... ...chorizo y morcilla... ...un nuevo surtido de ibéricos Cobac... ...que recupera el gusto por lo auténtico... ...gracias a una materia prima excepcional... ...porque cada delicia artesana... ...procede de cerdos ibéricos... ...alimentados con bellotas... ...del Valle de los Pedroches... ...casi nada... ...y además... ...esta Navidad tienes una amplia variedad... ...de delicias donde elegir... ...para hacer de cada ocasión... ...un momento muy especial... ...ibéricos Cobac... ...momentos de placer... ...como placer es estar cocinando... ...tenemos el calamar limpio... ...mira un calamar dando vueltas... ...pues vamos a preparar el escalope de calamar... ...veréis que cosa más fácil... ...mirad... ...lo primero que vamos a hacer... ...es preparar el escalope... ...necesitamos... ...en casa necesitáis... ...un poco de papel... ...papel vegetal... ...vamos a abrir papel vegetal... ...con esto es suficiente... ...cuando tenéis papel... ...y se enrolla... ...como si fuera el pergamino... ...del pregonero... ...el señor alcalde... ...anuncia a todos los habitantes del municipio... ...pues nosotros... ...lo enrollamos para el otro lado... ...hacemos así... ...lo enrollamos un poquito para el otro lado... ...y de esa forma ya... ...se queda más abierto... ...veis... ...ya no nos cierra tanto... ...vamos a poner... ...pelín de aceite de oliva... ...ahí... ...para engrasar... ...y cogemos... ...como el calamar es muy grande... ...yo creo que vamos a poner... ...medio calamar por persona... ...entonces... ...cortamos... ...aquí... ...abrimos... ...me voy a ir al grifo... ...mira... ...todavía tiene aquí un poquito... ...pues nos vamos al grifo... ...esto lo arreglamos nosotros rapidísimo... ...le quitamos esto... ...quitamos esta telilla... ...y lo limpiamos bien... ...tiene que estar bien limpito el calamar... ...un poquito menos... ...menos agua... ...que voy a salpicar... ...y le quitamos todas las telillas que veáis... ...esto que estamos haciendo... ...os lo puede hacer el pescadero... ...incluso muchas veces... ...vamos... ...no tenéis... ...no tenéis ni que esperar... ...el día antes... ...pasáis por la pescadería... ...le dicen... ...oye que mañana voy a venir... ...los calamaritos limpios... ...anda... ...y seguro que os lo prepara... ...una vez que lo tenéis... ...el trapo... ...el rique que lo tengo muy para atrás... ...una vez que lo tenéis... ...lo secáis bien... ...un poquito... ...papel... ...y ahora... ...viene el momento calamar... ...vamos a partir por la mitad... ...esto fuera... ...mirad lo que vamos a hacer... ...vamos a sacar dos... ...por ejemplo... ...yo creo que lo vamos a partir en este sentido Amador... ...vale... ...por aquí... ...cogemos... ...este lo vamos a poner ahí... ...le tenéis que quitar... ...voy a coger esta parte... ...una tirita... ...esto es importante... ...una tirita de un lado... ...los extremos... ...porque el calamar... ...los que hayáis hecho calamar... ...tiende a enrollarse... ...cuando lo abrimos... ...entonces le quitamos estos extremos... ...con este poquito que le quitamos... ...se va a enrollar menos... ...y por aquí también... ...un poquito... ...enque hemos cortado... ...pero... ...le ayudamos... ...esto... ...lo estoy poniendo donde se utiliza... ...porque esto lo vamos a utilizar... ...le damos unos cortes... ...aquí... ...y por el otro lado también le damos unos cortecitos... ...pero suave... ...no perforo, no... ...no corto entero el calamar... ...ya lo tengo cortado... ...y ahora mirad lo que hacemos... ...tal cual... ...aceitito de oliva... ...esta es una receta de estas de Navidad... ...pero buena para triunfar... ...y doblo... ...y vamos a lo que se llama en cocina... ...espalmar... ...podéis espalmar... ...hay espalmadera... ...pero si en casa no tenéis palmadera... ...un rodillo... ...y si no... ...con un cazo... ...le dais con la parte de abajo un cazo... ...y le damos con ganas... ...con esto estamos consiguiendo... ...que se quede después tierna tierna la carne... ...le damos en todos los sentidos... ...ahí está... ...rodillo, ha tocado solo papel... ...no hay problema... ...abrimos... ...y mirad... ...mirad lo que tenemos ahí... ...esto es cremoso, suavidad... ...pues... ...que no ha terminado la cosa... ...que no ha terminado para nada la cosa... ...porque veréis lo que vamos a hacer... ...lo vamos a pasar... ...un escalope que lleva... ...un filete empanado, para entendernos... ...se pasa por harina... ...se pasa por huevo atido y pan rallado... ...nosotros... ...vamos a ir más lejos... ...mirad el huevo que vamos a preparar... ...cogeis... ...huevo... ...este es el huevo que vamos a utilizar... ...para empanar... ...en lugar de batirlo solo... ...le vamos a dar... ...que le va muy bien... ...que le va muy bien... ...a un calamar... ...un poquito de ajito picado por encima... ...un poquito de perejil... ...pues nosotros... ...lo integramos... ...en lugar... ...a Amador también le va muy bien el calamar... ...en lugar de ponerlo... ...directamente... ...picadito... ...lo echamos... ...dos dientes de ajo... ...y le echo un manojito de perejil... ...esto lo trituramos... ...y nos aseguramos... ...que de esta forma... ...el sabor... ...tanto del ajo... ...como del perejil... ...va a estar integrado con el calamar... ...trituro... ...aquí... ...vámonos... ...trituramos... ...y cuidado... ...que soy capaz de... ...sin querer que te salga una lioli... ...no, no... ...trituramos un poquito... ...listo... ...rápido... ...fácil... ...ese huevo tiene un sabor... ...distinto ahora... ...distinto... ...además le va muy bien como decíamos... ...con el calamar... ...esto fuera... ...la jarra de cristal nunca se golpean... ...golpeamos la mano... ...y vamos a preparar... ...un cuenco por ejemplo... ...o este platito nos vale... ...echamos... ...el huevo... ...mirad cómo cambia... ...mira cómo cambia el cuento... ...el huevo batido... ...y vámonos... ...y os voy a preparar un escalope... ...para que lo veáis... ...yo estoy haciendo primero solo uno... ...porque no quiero tener aquí... ...todo el día haciendo escalope... ...entonces voy a hacer uno... ...para que veáis cómo se hace... ...vamos a poner... ...sal y pimienta... ...a mí me gusta ponerle... ...un poquito de pimienta... ...pero... ...el que no le guste la pimienta... ...que no se la ponga... ...que es muy opcional... ...porque hay personas... ...que muchas veces dicen... ...uy el calamar pica... ...cuidado... ...es que está regular... ...no... ...yo le pongo queriendo... ...ahí su toque... ...de pimienta... ...lo cogemos con cuidado... ...no... ...mira esto... ...que no pasa nada... ...que no pasa nada... ...que es que lo hemos desecho queriendo... ...lo sumergimos... ...aquí está... ...en el huevo... ...que tiene ajito y perejil... ...los recuerdo... ...y ahora cogemos... ...se escurre ligeramente... ...y al pan... ...y veréis que escalope la vamos a liar... ...es que la vamos a liar... ...ponemos pan rallado por encima... ...y como hacía mi abuela cuando empanaba... ...los viste... ...aplastamos con la mano... ...y de esa forma... ...el pan se va a quedar integrado... ...pero como queremos darle... ...un toque diferente... ...que os decía que... ...que en Cometo le damos ese toque diferente a los platos... ...mirad lo que vamos a hacer ahora... ...una vez que lo tenemos así... ...si queréis... ...se le pone... ...encima... ...no pasa nada así que en el pan... ...un poquito... ...de ajonjolí... ...y aplasto... ...aplasto bien... ...y otro poquito encima... ...ahí está... ...y vuelvo a aplastar... ...y mirad lo que tenemos... ...os lo voy a poner ahí para que lo veáis... ...os recuerdo eh... ...tenemos solo medio... ...cuerpo de calamar ahí... ...medio cuerpecito... ...tenemos las patas... ...pues con medio cuerpo de calamar... ...mirad la que hemos liado... ...y voy a poner un poquito más de sésamo... ...que no se ha quedado bien... ...ahí, y aplasto... ...mirad medio cuerpo de calamar... ...vaya filetón empanado... ...que hemos hecho... ...¿os gusta? ...pues me ha gustado cuando lo probéis... ...hacemos el primer repaso... ...y seguimos cocinando... ...limpiar los calamares... ...y reservar los tentáculos... ...cortarlos longitudinalmente... ...y abrirlos como un libro... ...limpiar el interior bien bajo el grifo... ...secarlos con papel de cocina... ...y hacer unos cortes en cruz... ...extenderlos entre papel vegetal... ...engrasando con un poco de aceite... ...y espalmar bien con el rodillo... ...disponer en una jarra los huevos... ...dos dientes de ajo... ...un manojo de hojas de perejil fresco... ...y batir bien... ...empanar entonces los calamares... ...previamente salpimentados... ...pasándolos por este huevo... ...y posteriormente por el pan rallado... ...agregar ajonjolí... ...y apretar bien... ...para que quede todo integrado. Seguimos en la comarca de Los Alcores... ...en la provincia de Sevilla... ...visitando una finca familiar... ...en la que se cultivan... ...todo tipo de verduras y hortalizas... ...además... ...de exquisitas naranjas. En la temporada de cultivo de invierno... ...empezamos a sembrar a finales de septiembre... ...y nos puede durar hasta mayo. En esta época invernal... ...al contrario de lo que se puede pensar... ...tenemos una amplia gama de productos excelentes... ...cebollas, puerros, lechugas... ...brócoli, coliflor y coles... ...llenan nuestros platos de vida y de energía. Nuestros productos los comercializamos... ...a través de una web propia... ...que es www.vieteecologica.com... ...repartimos en toda España... ...en menos de 24 horas desde que recolectamos... ...pertenemos también a una asociación de productores... ...con el que ofertamos más productos. La apuesta por la agricultura ecológica... ...es sin duda una apuesta de futuro... ...porque favorece la fertilidad del suelo... ...porque se producen alimentos más nutritivos... ...con menos contenido en agua... ...y además se apoya la autonomía productiva... ...es decir, la producción familiar ligada a la tierra. Y además ecológico, que es, vamos... ...sano no lo que le sigue... ...hoy tenemos en nuestra cocina... ...a toda una reina... ...y yo en delantal y con el trapo... ...desde luego Enrique no tengo perdón... ...saludemos a su majestad... ...la reina de las tapas, las aceitunas... ...nuestras adoradas aceitunas... ...negras, verdes, aliñadas... ...alegría pura, la esencia de un buen aperitivo... ...gustan a todos y además no engordan... ...7 aceitunas tienen tan solo 37 calorías... ...vamos, que no dejan ni la de la vergüenza... ...en Andalucía además somos expertos en aceitunas... ...podemos presumir de tener nada más y nada menos... ...que el 80% de la producción del país... ...toma ya y aunque hay un montón de variedades... ...las más típicas pues son las de aquí... ...como la ajo y blanca y la manzanilla... ...o la gordal... ...pero yo no me pierdo otras como la carrasqueña... ...o la cacereña, cada una tiene su punto especial... ...te animo a entrar en elaceituning.es... ...y descubrir originales aliños para disfrutarlas aún más... ...lo dicho, que reine la alegría... ...pídelas por su nombre... ...Aceitunas, la reina de las tapas... ...y reina, reina también... ...mira, mira, mira nuestros escalopes como están... ...os decía, calamar, vamos a conseguir... ...bueno, os aviso, os adelanto, os comunico... ...os hago saber, que de palabras en un momento... ...que a pesar de que lo hemos espalmado... ...le hemos hecho los cortes en cruz... ...no pasa nada si se enrolla un poco... ...porque el calamar, sobre todo el calamar... ...cuando es muy muy fresco, tiende a enrollarse... ...entonces, lo importante es... ...que vamos a usar este cuchillo... ...lo importante es que si se enrolla... ...al menos antes de enrollarse... ...se haya cocinado la parte que tiene pan rallado... ...porque si se os enrolla muy rápido... ...lo que ocurre es que queda dorado por un lado... ...y por dentro queda el pan rallado crudo... ...pero, que es pan rallado, que tampoco pasa nada... ...pero, dicho queda... ...naranja, pelamos... ...ya veis como la pelamos... ...hacemos unos cortes en cada uno de los extremos... ...vamos cortando alrededor así como... ...haciendo la forma de la naranja con el cuchillo... ...de esta forma quitamos esa capita blanca... ...que a mi cuñado, mi cuñado, mira... ...mi cuñado Javier... ...se pone a comer naranja... ...nos hemos ido toda la mesa... ...yo creo que vamos a merendar... ...y él está todavía quitándole... ...no puede comerse la naranja... ...con nada, nada de blanquito... ...de ese apellido que tiene... ...es lo que tiene, es lo que tiene... ...yo se lo dije a mi hermana... ...se lo dije a mi hermana cuando me dijo... ...es que mi... ...otro cuñado, otro cuñado... ...que coma la naranja como Dios manda... ...¿cómo te vas a juntar con un tío... ...que no come la naranja así... ...es que, es que... ...mirrito, mirrito... ...vámonos, cortamos... ...pues lo quiero, eh... ...lo quiero y todo, lo quiero y todo... ...cortamos, si veis, en cuartos... ...y cada cuarto... ...vamos cortando... ...bueno, en cuartos... ...lo voy a cortar más si hace falta... ...bueno, tampoco pasa nada... ...en cachitos pequeñitos... ...en pedacitos pequeñitos... ...es lo importante... ...cortamos ahí... ...y vamos cortando... ...vamos a hacer... ...no voy a decir una especie de tartar... ...porque no es así... ...pero es una especie de... ...ensalada... ...en la que todos los ingredientes... ...más o menos son pequeñitos... ...y de esa forma... ...cuando tiene mucho blanco... ...veis aquí sí... ...yo se lo quito... ...en honor a mi cuñado... ...cuando... ...cuando... ...o iba a decir... ...cuando hacemos una ensalada así... ...con todo pequeñito... ...lo que conseguimos es que prácticamente... ...sea como... ...si comiéramos un arroz... ...que con el tenedor... ...se vienen todos los ingredientes... ...si ponéis ingredientes muy grandes... ...pues muchas veces... ...pues tienes que... ...cuchillo, tenedor... ...y esta... ...casi con el tenedor solo... ...vamos comiendo... ...y nos va a quedar bien... ...tengo el pan rallado aquí... ...no me desecho de él... ...el pan rallado se utiliza... ...y además este pan rallado... ...concretamente lo guardo... ...porque... ...todos los tentáculos... ...que le hemos quitado... ...a nuestro querido calamar... ...lo vamos a utilizar después... ...pero ese ya no lo paso por huevo y pan rallado... ...ese simplemente... ...lo paso por el pan rallado... ...que tengo mezclado con el ajonjolí... ...y tenemos dos formas diferentes... ...el escalope por un lado empanado... ...y el otro enharinado... ...pero en lugar de harina... ...con pan rallado... ...bueno pues vámonos... ...tenemos... ...la naranja... ...aguacate... ...cortamos... ...tiqui tiqui tiqui tiqui... ...ahí... ...piel resistente... ...cortamos a lo largo... ...movimiento de muñeca... ...y abrimos aguacate... ...para quitar el hueso... ...con la parte... ...amplia del cuchillo... ...digamos la más pegada... ...a la empuñadura... ...al mango... ...que es donde tiene la hoja más gorda... ...y así... ...no se parte... ...hueso fuera... ...dentro de tres meses... ...abrimos la basura... ...y ahí... ...creciendo un árbol... ...no no... ...cogemos... ...vamos a sacar muy fácil... ...cuchara... ...el aguacate... ...maravilloso el producto... ...y hacemos así... ...con una cuchara... ...¿veis?... ...rascamos... ...y sacamos el aguacate limpio... ...no voy a gastar la broma... ...amador... ...no la voy a gastar... ...venga... ...me gusta... ...cambio la broma... ...vale... ...vamos a hacer la broma... ...y recordar... ...aquí se aprovecha todo... ...os podéis hacer unos zapatos... ...un cinturón... ...oye pues vestiría eso... ...oye que zapatos más bonitos... ...¿de qué son?... ...de piel de aguacate... ...te gusta... ...piel de aguacate... ...vámonos... ...cogemos... ...exactamente igual que hemos hecho con la naranja... ...le doy unos cortes... ...este aguacate es crema... ...es auténtica crema... ...le damos unos cortes en cruz... ...y con esta hacemos lo mismo... ...cortamos unas tiras primero... ...giramos... ...y cortes en cruz... ...echamos encima de la naranja... ...ensalada sencillísima... ...sabores que combinan muy bien... ...el aguacate... ...tiene ese componente graso... ...un poquito como... ...como aceitoso... ...y la naranja nos refresca al momento... ...vamos a poner... ...no limpio la tabla eh... ...porque vamos a utilizar todos estos ingredientes... ...cebolleta... ...por aquí, por aquí, fuera... ...le hago un corte... ...vamos... ...para que sea más cómodo... ...corto por la mitad... ...y corto por la mitad... ...por si acaso... ...la hoja exterior la quitamos... ...hoja exterior quitamos... ...quitamos... ...y peláramos un puerro... ...igual... ...y quitamos... ...y cuando tengo... ...la cebolleta... ...exactamente igual... ...el mismo corte que hemos hecho... ...con el resto de ingredientes... ...cortamos unas tiritas así... ...y ya está... ...y ahora mismo diréis... ...es que no ha limpio la tabla... ...dentro de la cebolleta... ...pegadito a la cebolleta... ...se nos está viniendo aguacate... ...que había en la tabla... ...pues lo estamos aprovechando... ...por eso os deseo de no limpiar... ...la tabla hasta que terminemos... ...ponemos... ...rúcula... ...amigo Félix... ...amigo Félix... ...rúcula... ...producto sano no... ...lo que le sigue... ...sanísimo... ...y además Juan Carlos... ...el director del programa... ...es un defensor de la rúcula... ...dice que hay que consumir rúcula... ...mucho más de la que consumimos... ...que parte vamos... ...es como un botiquín... ...la rúcula es como un botiquín... ...tú le miras de cerca... ...y hasta está escrito... ...en cada hojita de rúcula... ...pone botiquín... ...chiquitito escrito... ...granada... ...recordáis cómo sacamos la granada... ...cortamos por la mitad... ...cogemos... ...y vamos a golpear... ...voy a coger una espátula buena de estas... ...a ver un cucharón... ...cucharón ven que voy a hablar contigo... ...este cucharón que me ha gustado... ...y no tiene más historia... ...que mirad lo que hacemos... ...y golpeamos... ...importante... ...paso fundamental... ...que no se os olvide de esta receta... ...no os golpeéis el dedo... ...no es la primera vez... ...que uno se golpea el dedo sacando... ...y de repente dice... ...pero por qué le duele... ...si duele... ...entonces vamos golpeando... ...esta fuera... ...aquí un poquito más... ...y ¿sabéis lo que nos queda? ...esta ensalada... ...es bien sencilla... ...solo nos falta... ...una vez que saquemos... ...todas las semillas de la granada... ...que nos van a dar además... ...color... ...y un poquito de esa alegría de dulce... ...la rúcula es un poquito amarga... ...pues esta granada que está madura... ...nos aporta junto con la naranja... ...un poquito de dulzor... ...pues decía... ...lo único que nos faltará será... ...aliñarla... ...nada... ...cuestión de segundos... ...el tiempo suficiente... ...para sacar... ...esta segunda mitad... ...de granada... ...mirad ya tenemos la granada... ...todos los ingredientes que os decía... ...mezclamos... ...ensalada fresquísima... ...pero nos falta un toquecito... ...mirad que cosa más sencilla... ...por favor... ...y cuidado... ...que no os gusta la rúcula... ...metéis escarola... ...metéis cogollo picadito... ...que no os gusta el aguacate... ...quitáis el aguacate... ...ponéis los ingredientes que os gusten... ...yo voy a poner... ...un pelín de sal... ...soy el niño de la pimienta... ...ya lo sabéis... ...el día que yo salta el ruedo... ...seré el niño de la pimienta... ...le ponemos pimienta... ...le pongo... ...un pelín de vinagre... ...pero poquito, mirad... ...el vinagre es opcional... ...y os digo por qué... ...le pongo poquito... ...porque lleva la naranja... ...que ya es un cítrico... ...y la naranja nos aporta acidez... ...yo le pongo poquito... ...porque me gustan las ensaladas fuertes... ...y aceite de oliva... ...virgen extra... ...un pelín... ...ahí está... ...mezclamos bien... ...y nos hemos hecho... ...en un segundito... ...con ingredientes sencillos... ...fáciles... ...mirad que ensalada... ...más rica... ...para acompañar... ...a nuestros escalopes de calamar... ...que tengo el aceite caliente... ...pues vámonos al fogomador... ...importante... ...el aceite tiene que estar muy caliente... ...el escalope es muy finito... ...si lo tenemos el aceite... ...flojito primero... ...lo que nos pasa es que... ...mirad que escalope... ...lo que nos pasa es que el aceite... ...está flojo primero... ...el empanado se va... ...se separa... ...y después... ...si no lo tenemos fuerte fuerte... ...se acaba poniendo como si fuera... ...la suela de un zapato... ...entonces nos interesa... ...rápido... ...lo ponemos... ...veis se va haciendo... ...con mucho cuidado... ...le damos la vuelta... ...tenéis que darle la vuelta siempre... ...recordar... ...en este caso vais a pensar... ...que es que yo quiero quemar más dos... ...pues sí, es verdad... ...quiero quemarlo... ...pero aparte de eso... ...siempre pensar... ...que si salpica... ...que salpique para allá... ...entonces le damos la vuelta siempre... ...hacia el otro lado... ...y cuidado... ...con las olas... ...porque a veces cae el calamar... ...y hace una ola... ...la ola da en aquel lado de la sartén... ...y vuelve... ...y muchas veces cuando vuelve... ...coge más fuerza... ...y os puede salpicar... ...por eso siempre tened cuidado... ...si eso pasa... ...no intentéis ni... ...te apartas del fuego... ...que caiga el aceite... ...tranquilamente... ...y ya lo limpias... ...muchas veces... ...intentas arreglarlo... ...y es cuando te quemas... ...damos la vuelta... ...mirad... ...nos ha respetado... ...veis... ...se está haciendo filetito empanado... ...fácil... ...lo dejamos nada... ...unos segunditos... ...y mientras Amador... ...se termina, se termina... ...ese rápido... ...te quiero enseñar una cosa... ...mira lo que tengo aquí... ...las aletas... ...los tentáculos... ...sal... ...aletas, tentáculos... ...y un poquito más de sal... ...aletas, tentáculos y sal... ...y esto... ...lo he hecho directamente... ...sobre el pan rallado... ...lo que os decía... ...y de esta forma... ...aprovechamos toda la parte... ...que habíamos utilizado... ...o desechado... ...a priori... ...al limpiar el calamar... ...enharinamos bien... ...y esto... ...lo último, eh... ...eso lo he hecho al final... ...enharinamos... ...yo digo enharinamos... ...perdón, pasamos por pan rallado... ...tengo a la compañera... ...o que os decía... ...a Menchi ahí... ...no veas... ...la compañera del tomate... ...nunca os he hablado yo del tomate... ...con Menchi... ...que le encanta el tomate... ...mira que filete empanado... ...mira que cosa más fácil... ...pues... ...no se ha enrollado... ...lo hemos hecho bien... ...este que está entero... ...pero voy a echar uno de los que no estaba entero... ...mirad, el primero que hicimos... ...recordáis... ...que estaba un poquito partido... ...nos vale... ...no le pasa absolutamente nada... ...freímos... ...nuestros escalopes de calamar... ...freímos... ...todos los recortes esos... ...que nos han quedado... ...y lo vamos a aprovechar... ...porque aquí no se tira nada... ...y la ensalada que ya la tenemos preparada... ...receta que sólo falta... ...emplatar... ...lo hacemos en un momento... ...para la ensalada... ...disponer en un cuenco... ...la naranja pelada... ...y cortada en pequeños dados... ...agregar el aguacate y la cebolleta... ...también en daditos... ...incorporar unas hojas de rúcula... ...y las semillas de la granada... ...aliñar con sal, pimienta... ...y un chorrito de aceite de oliva virgen extra... ...finalmente... ...freír los escalopes de calamar... ...en una sartén... ...con aceite de oliva virgen extra... ...familia... ...escalope... ...lo ponemos ahora mismo en el plato... ...y decimos que es un filete empanado... ...y la gente dice... ...pues un filete empanado... ...pero cuando lo abran que hay dentro... ...un calamarcito... ...vamos a coger... ...mirar... ...con mucho cuidado... ...y vamos echando así... ...hermandad del volquete... ...forma parte... ...de este programa con cuidadito... ...como es la última porción... ...esto el plato colectivo... ...la fuente ya la he puesto... ...pues entonces lo que queda... ...lo puedo poner así tranquilamente... ...esto lo aprovechamos bien... ...que caiga todo, que caiga todo... ...y os decía... ...que esos tentáculos... ...esos restos que nos quedan... ...de haberlos limpiado... ...no se iba a basura... ...y tanto que no se iban... ...lo hemos pasado... ...por el pan rallado... ...y cogemos, mirad... ...y con cuidado de no quemaros... ...ay, ay, ay... ...y le ponemos ahí... ...unos tentáculos, ¿veis? ...así está... ...y lo tenemos en un lado... ...esto fuera... ...y papel por aquí... ...y esto por aquí... ...y vámonos... ...que hemos terminado... ...mirad qué color más bonito... ...tiene este plato... ...plato de calamar... ...que es un producto sano... ...con buenas verduras... ...y además lo vamos a poner... ...así, me gusta... ...ay... ...y además si queréis... ...podéis poner verde... ...pero bueno, venga... ...voy a poner un poquito de verde... ...ya es por tradición... ...ya es por tradición... ...pongo un poquito de verde... ...pero muy chiquitito, muy chiquitito... ...aquí en un ladito así... ...ay, el verde... ...qué chiquitito que he puesto... ...a ver... ...se queda Amado, se queda... ...ay... ...se queda, se queda... ...vamos a intentarlo... ...ay, se queda el verde... ...pues receta terminada... ...un escalope de calamar... ...que hemos hecho con una ensalada de naranja... ...rúcula, aguacate... ...al fin y al cabo... ...todo productos muy sanos... ...nos vemos el próximo día... ...como siempre mucha suerte... ...mucha salud... ...y que seáis felices... ...cuanto más mejor...